Nacemos, crecemos, cumplimos una misión asignada y luego devolvemos la energía al universo. Grandes entidades, o malas entidades, discurrieron por la historia de la humanidad, Garmin, Tchaikovsky, Fred Mercury, Hitler, Celia Cruz y muchos más, alguien dijo, empiezas a morir cuando ya nadie te recuerda. Esta noche, de quince aniversario, Legendaries pone marco a esta anhelada festividad recordando a aquellos que seguiremos llamando a través de los tiempos así, inmortales. Aguantar, Aguantar, G ¡Gracias! 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 Bienvenido al mundo artístico! ¡Mucha suerte con tu personaje! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!